Acá estamos en la salita de primer auxilio de hornos. Estamos ya en la parte, iniciando las partes de terminaciones. Ya nos quedan 45, 60 días para finalizar la obra. Esta obra contempla una admisión, una sala de espera, dos consultorios, un baño y un estacionamiento para ambulancias. Una obra de 75 metros cubiertos, 40 semicubiertos. Y bueno, como te decía, ya en poquito estaríamos finalizando la obra. Luego, esperando ver cómo podemos equiparla para poder darle una inauguración formal. Es una obra con un plazo de 180 días, así que estamos bien en tiempo y en forma. La verdad que es una empresa que está laburando muy bien, muy prolija. Así que estamos muy contentos y estamos, la verdad, ya en esas instancias finales para liquidar la obra. Hay mucha prolijidad y buen cumplimiento de los tiempos robantes de la empresa. Y para nosotros, como lo dijimos en su momento, cuando anunciamos la obra, es parte de lo que nos habíamos prometido. Tratar de armar una comunidad bien organizada, que no falten las cosas. Que está, de alguna manera, encadenado con la misma línea de pensamiento que cuando dijimos no puede faltar el tren, el tema del jardín, de la escuela, del agua. Bueno, la salud, obviamente. Yagornos casi tiene mil habitantes, según el censo. Puede haber alguno más de vecinos de fin de semana. El crecimiento que tiene es 5 veces cada 10 años. Recién veníamos hablando eso con Atilio. La necesidad imperiosa de poner en marcha la sala, pero también ya, como lo has visto en la recorrida, dejarla prevista para cuando podamos ampliarla, poco a poco, ir ampliándola de acá para adelante. Pero muy contento. Esto era uno de los pedidos tal vez más insistentes por parte de la comunidad, de poder tener una presencia de una salita y así poder darle más fortaleza a programas que son muy importantes, como son el programa del Centenario, que lo que hace es llevar la medicina a los colegios rurales, tratar de llegar también con la descentralización de los consultorios municipales, acercando acá distintas especialidades y haciendo justicia, porque hoy por hoy quien vive acá tiene que trasladarse a las helas para tener estos beneficios. Así que, bueno, un poco con esta mirada también que nos hemos prometido de mirar todas las comunidades rurales, con nuestro espíritu federal, que nos caracteriza, estamos intentando que en cada localidad haya una salita confiable, en cada localidad llegue el transporte público, en cada localidad haya una ampliación de colegio, en cada localidad haya un lugar donde hacer recreación o deporte. No estamos tan lejos, estamos muy cerca de este objetivo y, bueno, una vez más, como se lo digo siempre a Tilo y a Eugenio, la verdad que estamos, creo que, dando un paso muy importante porque pasan los días, pasan las semanas, dicen, bueno, se van a acabar las obras y seguimos mostrando proyectos en cancha que tienen que ver con un trabajo de mucho tiempo que nos llevó esfuerzo y hoy empieza a florecer. El otro día me vinieron a ver un grupo de vecinos de Hornos, de mujeres, la verdad que muy contento de haberlas recibido porque tuvimos una charla muy fructífera. Yo le contaba, la responsabilidad fiscal hoy de Hornos creció, era del 11% cuando asumimos, hoy estamos en un 28%. Creo que hay una respuesta de pagar los impuestos porque se ven cosas en cancha. Lo que sí uno va avisando es que una cosa es terminar la sala y otra cosa es ponerle a los enfermeros, el ambulanciero, el médico, los profesionales, el costo operativo. Y eso lo vamos a ir haciendo, lógicamente, a medida que vamos mejorando la responsabilidad fiscal de la localidad, que no es un espíritu recaudatorio, es un espíritu de funcionamiento. O sea, hoy no hay un impuesto más importante que no sea el de servicios generales del municipio que nos va a permitir darle a esto una vida que es la que todos esperamos. Cuando ese compromiso no está pudiendo estar, digamos, porque nadie está hablando del que no puede realmente, estamos hablando de quién tiene la disponibilidad para hacerlo. Si no está ese compromiso es difícil dar una respuesta. Pero confiamos que lo estamos haciendo bien, hemos mejorado mucho en Plomer, cuando servicios, hemos mejorado en Villars. Confiamos que Hornos, que realmente es una comunidad que se ha organizado muy bien en torno a una cultura del cuidado, un cuidado ambiental, un cuidado en la responsabilidad de andar transitando con un poco más de criterio las calles, con un cuidado que tiene que ver con la plaza, con la estación. Confío que también nos vamos a cuidar para adelante. Esto fue una licenciación pública que adjudicamos la primera quincena de marzo. La financiación viene del lado de Nación y la empresa que se está haciendo cargo de la obra es NACU Construcciones, la verdad que muy contento con la empresa. Viene en tiempo y en forma con todo lo planteado en el proceso de la obra. Y el monto de la obra, que quedó bastante congelado en el tiempo, son 17 millones y medio y con ese mismo monto le estamos haciendo frente a la obra y también vamos a intentar finalizarla. En el convenio que se firmó no hay redeterminación de obra, o sea, ampliación de presupuesto. Así que siempre estamos en contacto con la empresa a ver de qué manera la terminamos y si con el monto no se llega, obvio que va a tener que responder el municipio. Pero terminar, la vamos a terminar, estamos en la última etapa, como ya decía Eugenio, quedarán 45 o 60 días de obra, estamos en la etapa final, así que venimos bastante bien con los plazos.